Muy triste, es un ambiente muy tenso, los elementos municipales guardan la compostura pero es obvio que hay tensión, que hay dolor por esto que ha venido ocurriendo no solo en Irapuato sino en prácticamente todo el estado de Guanajuato con decenas de elementos que han caído en cumplimiento de su deber. Aquí vemos como elementos sus compañeros cargan. En este momento le van a realizar un homenaje a las autoridades municipales a este elemento caído en cumplimiento del deber, como ya lo mencionaba en un arte de ataque donde también murió lamentablemente una mujer civil que nada tenía que ver en los temas policíacos una mujer que había fallecido, que iba caminando por la calle Pedro Moreno y que lamentablemente le tocó estar en mal lugar y mala hora. Un dicho que no debería ser pero que lamentablemente en Guanajuato cada vez más se escucha en todos los municipios se está escuchando esta situación. Vemos a las autoridades municipales que están aquí listas para iniciar este homenaje y ahí vemos el retrato del elemento Javier González Andaraco. Hablamos un poco bajo así que discúlpenos por lo mismo, por mantener el respeto y todo debe ser el menor escándalo posible. En este momento el comandante Óscar Omar García Bautista realizará el pase de lista. ¡Suscríbete al canal! Cedemos el uso de la voz al presidente municipal Francisco Javier Alcántara Torres. Francisco Javier González Andaraco, padre, compañero, policía, murió en el cumplimiento de su deber. Somos una corporación y ahí ya nos debemos. Nuestro entorno ha cambiado. Ahora, ahora solo nos quedan aquellos que hombro con hombro están con nosotros. que lado a lado luchan con el deber día a día de su cumplimiento y lo hacen juntos. Nuestro entorno hoy es de tristeza de un individuo, de un compañero que tras sus 46 años fue víctima de la delincuencia. Sin embargo, fue un policía ejemplar. Hoy veo a una corporación fuerte, decidida, definida, con dignidad, asumiendo la responsabilidad del deber. Veo a la corporación como una familia, valor, fortaleza. Y veo a Irapuato como un hogar. Ellos, los policías, son los que día a día arriesgan su vida. Trabajan e invierten por nuestro bienestar y por nuestra tranquilidad. Por eso, este hogar, llamado Irapuato, tiene en su corporación el orgullo de pertenencia. El orgullo de saber que los que la integran son gentes de bien. Son gentes que saben que probablemente no regresen a sus casas por el riesgo al que se enfrentan todos los días. Hoy, hacemos un reconocimiento a Francisco Javier. Un reconocimiento póstumo. Pero también, debo de reconocer a todos y cada uno de los policías que enfrenta el peligro todos los días. Sabedores, sabedores de lo que ello implica y, sin embargo, siempre están en la línea. Siempre están en el frente. Siempre están dispuestos. Por eso, Irapuato, que es nuestra casa, debe de sentirse también acongojado, pero debe sentirse tranquilo que entregarán la vida si es necesario y, por ello, siempre vale la pena luchar. Descanse en paz, Francisco Javier González Andaracua. Y les pido a todos, por favor, un minuto de aplausos para este individuo, para este policía que entregó su vida por el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Gracias. 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 Solicitamos a nuestras autoridades correspondientes nos acompañen a realizar la Guardia de Honor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! A continuación, salva de honor por personal de la Secretaría.